Música Fortalecer nuestras raíces y reconocer el aporte de nuestros pueblos originarios ha sido fundamental en la actual gestión edilicia Lo podemos ver a través de los programas y escuelas que se originan en nuestra ruga cisternina Lely Antuniu pero más aún en la celebración del Huetripantu o Año Nuevo Mapuche El Huetripantu es la celebración del Año Nuevo Mapuche y se realiza entre el 21 y el 24 de junio representa un nuevo ciclo, un nuevo renacer de la vida Algunas de las actividades que hacemos ese día son rogatías por la agricultura, rogatías por las personas se comparten comidas típicas mapuche Ejemplo, sopa y pillas, carnes, ají y todo esto lo hacemos en la ruga de la comuna Santiago Rebolló nos dio el terreno y nos construyó la ruga Cada vez que hacemos eventos nos colabora con personal, materiales y donaciones Estamos agradecidas por todo su apoyo Y en este año no podremos celebrarlo en nuestra ruga junto a nuestra familia cisternina Como es de costumbre, nuestro corazón estará junto al de nuestros pueblos originarios Porque en materias étnicas, la cisterna ya es otra Un saludo afectuoso, cariñoso a todos los hermanos y hermanas mapuches Y aprovechar de saludar a todos los hermanos y hermanas quechuas, ramani, viaguitas, aimaras Somos un país plurinacional, como lo veis Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos Como todos los países del mundo y también de América Latina Saludarlo en este año nuevo mapuche, el buit del pano Donde se inicia el solsticio de invierno Y se inicia en el campo de la tierra tan amada por los mapuches La vegetación, los días más largos La vida en definitiva relacionada con esta conmovisión que tienen los mapuches Un abrazo muy grande en este año nuevo Y que la esperanza de un Chile mejor, un Chile más justo Sin discriminación por nuestros pueblos originarios Se hagan de vida en el marco constitucional Y también que están sufriendo los hermanos y hermanas mapuches Que esta pandemia maldita del COVID-19 Y que ellos también tienen su mirada respecto a lo que está pasando con esta pandemia Y que yo respeto mucho Hermanas y hermanos mapuches Un abrazo grande en este cuenripanto Año nuevo, felicidades Dentro de la desesperanza que hoy día existe Pero tenemos esperanza que esto va a pasar También pido a ellos mucha responsabilidad y solidaridad Y cuídense mucho como cultura, como pueblo, como nación Un abrazo en el cuenripanto a mis hermanos y hermanas mapuches ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.